Esto va para todos los que cumplen años Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu saldo te las cantamos a ti Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Jumpleaños, feliz Piñata ¿Quién rompe la piñata? No Que le rompa Juanito Que le rompa Pepito Que le rompa Julito Que le rompa Jaimito Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me dejo un palo Pa' romper la piñata Jumpleaños, mamita ¿Quién rompe la piñata? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!